Hola, muy buenas tardes. Ya sabéis que Lolita se acaba de casar. Ha sido una ceremonia muy emotiva en una finca en las afueras de Madrid, donde hemos estado toda la mañana para ofreceros las mejores imágenes de ese gran acontecimiento para la familia Flores. Estos son algunos de los invitados. Buenas tardes. Bien, pues es solo un pequeño adelanto para ir abriendo boca. Estamos en pleno proceso de edición para que veáis también vosotros y seáis testigos del gran acontecimiento del día. Ya sabéis que esa es la segunda boda de la cantante y nada tiene que ver la una con la otra, pero eso será en unos minutos. Ahora nos ocupa un asunto muy serio y desagradable para Mar Flores y su esposo, Javier Merino. Bien, pues tampoco corren buenos tiempos para Espartaco y Patricia Rato. Inmersos en los preparativos de la comunión de su hijo, la pareja está cada día más distanciada. Fue a finales del año pasado cuando comenzaron los problemas y la situación no parece avanzar. Bien, pues vamos con más cosas. María José Suárez no para. La modelo embarazada de dos meses acaba de llegar de viaje huyendo del revuelo mediático en el que se ha visto envuelta tras su ruptura con Feliciano López. La relación entre ambos es nula. Acabamos de hablar con la modelo. Ahí estaremos, a las 10 y cuarto, como bien hemos dicho, en directo para retransmitir esa gala de Cántame cómo pasó. Están los nervios a flor de piel y vais a ver momentos muy delicados, muy tensos y sobre todo todas las aspirantes luchando por ser Merche o ser un protagonista de ese musical llamado Cuéntame cómo pasó. Bien, hay muchos famosos que no saben cómo oficializar su relación con sus parejas. No buscan o no encuentran el lugar adecuado, ni saben cómo, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Bien, pues Fonsi Nieto no. Fonsi lo tiene claro. Además es más espontáneo y vamos a comprobarlo en la siguiente noticia. Bien, pues hay que reconocerlo. Qué lucidas quedan las entrevistas cuando el famoso en cuestión está dispuesto a hablar. Es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, que nos ha contado cosas sobre su exmarido, sobre su exnovio, sobre su hija, sobre su madre, incluso de la relación de la duquesa con Alfonso X. Vamos, que ha sido un no parar. Bueno, es la noticia del día, ya lo sabéis. La boda de Lolita y Pablo Durán. Hoy y ahora están sellando una relación, un noviazgo que ha durado cinco años y que ni ellos pensaban que iban a celebrarlo de esa manera y que iba a terminar en boda. Lo que sí sabían es que lo que había entre ellos era algo muy especial. Y tan seguido que, como decíamos ahora mismo, Pablo Durán y Lolita Flores están celebrando su fiesta de boda. Bien, seguro que les espera un día largo y una noche larguísima junto a amigos, familiares, en la cual vaticinamos seguramente mucha fiesta, mucha música y, sobre todo, mucha celebración, que se lo merecen desde luego esta boda, esta segunda boda de la cantante es muy diferente a la primera. Alegramos mucho por Lolita, por toda su familia, porque en este país se le quiere muchísimo. Mañana a las dos y media, en corazón, tendréis todos los detalles sobre esta boda. Nos vamos con las tres mejores modelos o, por lo menos, por las mejor pagadas del mundo. Adiós.